Andrea, ¿cómo están en el jardín después de la pandemia, después del 20 de marzo? Bueno, mira, con Claudio estamos mal, estamos tristes, porque bueno, nosotros, aparte del jardín espectacular que preparamos en febrero para recibir a los chicos en marzo, muchos chicos, gracias a Dios, vieron al chiqui, pero bueno, en marzo se terminó todo. Así que bueno, a partir de ahí, con la ayuda de algunos papás, de nuestras familias, pudimos ir solventando los gastos, porque uno cuando arranca la actividad, es grande el gasto que hay, y bueno, se supone que lo vamos a ir pagando con las cuotas de los meses, pero bueno, al arrancar todo esto, tuvimos que anular todo. ¿Y los gastos qué son? ¿Luz, gas, agua, alquiler? No, alquiler no, el edificio es nuestro, por eso lo estamos aguantando todavía, pero es luz, gas, agua, monotributos, los sueldos de las chicas, los impuestos municipales, es una chorrera de cosas, que ya no tenemos más espalda para aguantar. Por eso con Claudia y con la ayuda de Baguette, empezamos hoy una campaña que vamos a vender tallarines, le doy la primicia, ya pasamos a todos nuestros grupos de WhatsApp, vamos a vender tallarines, entonces, con esa ayuda, nosotras podemos solventar justamente los gastos, porque ya no hay espalda que aguante. ¿Van a fabricar los tallarines ustedes? No, no, con la ayuda de Paula Seracio, que es una mamá que llevó a sus hijos al jardín, que nos ofreció de corazón, entonces nosotros los vendemos por WhatsApp, porque no se puede ir a ningún lado a vender, y la gente entre el 24 de agosto y el 2 de septiembre va a Baguette, y los retira y los paga. Obviamente que primero me tiene que avisar a mí, o a Claudia Boneto, que es mi socia, para que hagamos una lista, y después allá Paula en la panadería los va estachando y cobrando. Cuéntanos, ¿qué teléfonos tienen ustedes para que la gente se pueda comunicar? El mío es 1555-4606 y el de Claudia 1554-7040. ¿A esos teléfonos hay que llamar en qué horario? En cualquier horario, siempre es bienvenido. ¿Y venden tallarines por medio kilo, por kilo? Sí, la idea es por kilo, para no hacer tanto lío sale 3.30 el kilo. Y con eso, a ver si podemos por lo menos pagar el gasto fijo, digamos, para no atrasarnos tanto en el jardín. Pero bueno, lo que uno extraña son los chicos. ¿Cuántos chicos tiene el jardín? Gracias a Dios tenemos entre 70 y 80 chicos divididos en dos turnos. Por eso nosotros hacemos hincapié de que nos dejen en trabajar, que nos habiliten, porque siempre es más o menos 40, 30, entre a la mañana y el resto a la tarde. Tenemos cuatro salas grandes. Entonces, si nos dicen, bueno, chicas, pero hay que trabajar con tanta cantidad de chicos, nosotros nos organizamos para tener a lo mejor cinco o seis chicos en una sala, los otros en la otra, en el medio del jardín. Tenemos un patio grande. Por eso nosotros estamos luchando. Para ver, aunque sea que nos dejen trabajar con la mitad de los chicos, divididos de mañana y tarde, con los protocolos que ya presentamos, con toda la higiene necesaria, pero que nos dejen abrir para tener algo de dinero y para ayudar a los niños. Porque en esta pandemia nadie pensó en los chicos. Ya los chicos están mal, están estresados, te lloran por cualquier cosa, porque están cansados de estar encerrados. Ellos quieren salir. Aparte, yo vi al laguito con mis hijos y te ven y te dicen, señor, estás como diciendo, claro, ¿qué pasó? De golpe se cerró todo, no te vimos más. Queremos jugar, queremos estar y bueno, y no podemos ayudar. Los chicos lo necesitan realmente porque están en una situación muy, muy fea. Sí, más allá de lo económico, que nos afecta a todos y a todos los jardines de Marcos Juárez, porque nosotros estamos todas juntas, unidas, luchando para ver si podemos abrir. Los clubes y las chicas que tienen jardín privado, que por colmo alquilan. Entonces, más difícil para ellas. Nosotras porque tenemos con Claudia el salón propio. Pero las chicas que alquilan, están muy difíciles la situación. ¿Cuántos jardines hay en Marcos Juárez? Están los dos clubes, Argentino San Martín, Chiquilandia, está el Kinder Maggi, que también alquila, y está Vivi Magnano, que tiene los horneritos. O sea, son muchos jardines. Somos muchos jardines, gracias a Dios nos llevamos bien todas, y estamos todas luchando para salir adelante y para lograr que nos dejen abrir, que nos habiliten, aunque sea con la mitad de los chicos, con las normas de higiene, con los protocolos, con lo que sea, pero que nos dejen abrir. Nosotras pensamos en un momento, en marzo, cuando éramos zona blanca, que bueno, que era marzo y que después íbamos a poder abrir, como toda la otra gente, que abrió y que ahora cerraba. Entonces eso, sí, pero así nosotras hace mediados de marzo que no trabajamos. El 20 de marzo que están cerrados y estamos ya, hoy es 13 de agosto. Tal cual. Prácticamente, casi 6 meses. Sí, es muchísimo para nosotros y principalmente para los chicos, hagamos hincapié en eso. Los chicos necesitan su vida normal, sociabilizar con la otra gente, con sus otros compañeritos, porque están mal, pobrecitos. ¿Fueron a hablar con la gente del COE? ¿Ustedes se presentaron? Nosotros fuimos a la municipalidad que nos recibió Fede Bainotti y le presentamos un protocolo. Y bueno, ellos se encargaban de mandarlo a Córdoba, como nos dijeron. Pero bueno, todavía no tenemos... Nada, nada, porque nadie se pone en los zapatos de los otros. Porque es fácil estar sentado en un escritorio, seguir ganando el dinero, pero nadie piensa en los otros ni en los chicos siquiera, pobrecitos. ¡Gracias!